¿Alguno de estos que no lo llamo para no llamar al stream? ¿Para no? Claro, que me quiero. Ah, llamo a la que no sea stream. Bueno, thank you, boyfriend. No, 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 no. No, 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 no. ¿Apese? ¿Eh? Y el Mario con la ropa vieja, que se le fue el color. Está chequeado, ¿eh? Y el Pikachu que tira un rayo. Papá Pitufo con gorrito. ¿Me nervió el fruto? ¿Me nervió el fruto? ¿Qué es el fruto? ¿Cómo saliste? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo? Bueno, acá está su caster secundario, Beta X. Voy a castear esta partida que ya empezó, Moon y Kevin, o sea, row row. Bueno, tenemos a Mario perdiendo por 88%, a 25% en el último stock de esta partida, este match. Bueno, no hablaron nada del matchup, así que voy a decir, creo que Mario, siendo una ronda, tiene que jugar más a la defensiva porque puede mantenerlo lejos a Mega Man. ¿1 a 1, 1, 1 me dijiste que iba? ¿1 a 1, 1, ya terminó? Ah, me habías dicho 1, no. Bueno, borren lo que dije, vamos, va a row row ganando 1 a 0 por el momento. Moon es una persona que le gusta cambiar de personaje, generalmente cuando pierde va rotando entre Mario, Link y Lucina. Esos son sus 3 mines. Qué raro que vemos que sale de la pantalla. Creo que va a ir por Lucina. No lo veo muy confiado yendo por Link, pero capaz me equivoque. No, parece que va a ir por Link de todos modos. Bueno, esta va a ser una batalla muy lenta que va a ir por una batalla de campers, por así decirlo. Soners, también son soñadores. Una batalla de ítems. Yo creo que el que tiene... A ver, Mega Man creo que no es tan ligero como parece, pero es ligero. Moon se maneja muy bien con Link, aunque no lo parezca. Creo que en temas de matchup deberían estar 0 a 0. Creo que el Choruke no lo debería estar matando si es que lo pone hasta 100. 100 capaz lo debería matar, dependiendo del rage de Mega Man. Si bien Link es bastante lento en el aire y Mega Man puede agarrarlo, Moon no creo que se deje caer en eso. Nos sorprende el spam de parte de RawRaw con el app Smash. Nunca lo voy a hacer eso. Lo veo mucho tiempo en el aire a Moon, que es muy raro de él porque con Link se maneja siempre en el piso. Es increíble, está yendo bastante mal a Moon. ¿Se desmotivó? Yo le jugué la anterior pelea a él y estaba jugando a un fire el loco para que me gana a mí. Se ve que es muy... Desconoce el matchup quizás. Yo lo veo jugando muy agresivo cuando debería estar jugando defensivo. Siguen entrando esos AP, sigue sumando porcentaje. Lo mató con un 4R Smash, el segundo 4R Smash. Ya estaba a 130, Mega Man era obvio, se iba a morir con cualquier cosa. Y bueno, vemos cargando. No sabe castigar muy bien eso, le pega un neutral. Se apuró ahí Moon. Intenta agarrarlo, siempre que puede Moon intenta agarrarlo. Me parece un error de su parte. Me parece que... Ambos están jugando agresivos, pero me parece raro de Kevin que esté jugando así agresivo. Porque lo veo siempre en la cara de Link. Es como que no le da el espacio a tirar los proyectiles. Le ves, tira un boomerang y ya lo tiene a mehman en la cara. Y lo esquiva porque le pasa por arriba o le pasa por al lado. Pero nunca le llega a pegar ningún proyectil de Link. Algo de lo que se tiene que tener mucho cuidado, Megaman. Que es casi con lo que mata más el Link de Moon, por lo menos. Es el Forward Dale. El primer saque que pega es impresionante. Puedes estar en 110. Y ni siquiera en el borde ya te puede estar matando. Es muy valiente lo que dice ese Forward Dale. Un poco de desesperación, pero sin traga. Creo que lo estaba matando. Ahí parte de Moon. Ese neutral lo deja muy mal parado a costo. Si tiraba el boomerang o algo antes. Creo que lo iba a poder matar. Lo está esperando. Está haciendo un muy buen edge card ahora. Me parece que debería ser un poco más sacado. Se termina comiendo la bomba de todos modos. Aunque le quiso bloquear. Se ve que se apuró. Está muy apurado, como digo. Lo va a tirar para arriba. Capaz lo mata. Lo mata. No lo mata. No hay VTI de parte de Megaman. Parece que debería haber más de I. Esta vez sí, ya está muerto. Tal y como digo. Bueno, vamos uno a uno en esta pelea entre Moon y Row Row. Kevin, el organizador. Estoy seguro que Moon va a seguir con Link. Vamos a ver de parte de Kevin. Row Row. No. Ambos cambian. No lo puedo creer que cambie. Moon es una gran sorpresa para mí. Porque no es de cambiar así. Y se cambia a Cloud. Row Row. Lo cual me parece un error. Porque Lucina es un personaje muy sonero. Y te puede tirar con mucha facilidad a los costados del escenario. Donde es donde más le cuesta a Cloud volver. O sea que si ponerle Cloud está en 80. Y Lucina tiene un poco de rage para tirarlo. Y lo tira un poquito lejos. Ni siquiera lejos. Un poquito lejos del escenario. Si no tiene el límite, el Cloud va a estar muriendo. Creo que en matchup debería estar un poco favorecido Cloud. Porque simplemente es mejor personaje. Pero sí. Lucina tiene... No me quiero arriesgar a decir que tiene mejor zoning que Koso. Pero tiene mejor recuperación. Eso es lo que importa. Y que Cloud no tiene una muy buena recuperación. Es muy fácil para Lucina matarlo tirándolo para el costado. Kevin va a tener que estar cuidándose de eso constantemente. Y lo vemos muy calmado cargando el... El límite. Casi comete un error. No lo termina cometiendo. Yo pensé que se iba a morir. Uh, un clásico... Un combo básico de Lucina. Shoving to 4 plus smash. Es lo que más te tenés que cuidar de Lucina. Sale muy rápido. Casi lo tiene ending lag. Y es muy potente. Puede matarte tan early como 120 si estás en la punta. O 110 si estás muy ligero. A Cloud digo que 120 lo estaría matando. Sobre todo con el rage que tiene ahora mismo Lucina. Yo creo que... Moon juega muy safe en el borde. Creo que debería irlo a buscar offstage. Uh, lo mata. Sí, sí. Lo mata en 110. Le pegó un 4 smash que lo mandó desde la mitad del escenario. Impresionante. Estamos con el límite cargado. Kevin va a tener que... Me parece que lo va a tener que usar ya el límite. No. No, no lo puede devolver por la plataforma. Pero... Va a tener que sumar un poco de porcentaje para poder meterle el límite con el rage que tiene. No, le va a faltar un poco, pero... Digamos que Lucina 110, 100. Si lo pega en el borde, un cross slash. No debería estar contando. Recordemos que el límite, el tornadito mata en 60. Bueno, igual tiene que usar el límite ahora. Pero si le hace 20% y de alguna manera le llega a meter el... Lo tiene para arriba y le mete el límite giratorio, que no me acuerdo. El nombre lo debería estar matando también. Todavía puede estar para cualquiera, no importa. Es un forward smash de parte de Moon y ya termina la partida con su victoria. Pero, no sé, es un personaje tan sonero como es Cloud. Le puede costar llegar a esa posición a Moon. Como vemos, lo mantiene todo el tiempo en el aire. Recién tuvo una oportunidad. Igual estaba fuera del escenario y no lo pudo matar. Y ahí vemos cómo empieza Moon. ¡Uy! ¡Uy! Una pay me parece que fue eso. Tuvo que haber sido para mandarlo para ese lado. Y bueno, es la victoria. Se la lleva a Moon. ¡Uy! 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 Gracias.